Porque Rico Chimi es el único Chimi que tiene delivery con superpoderes. Vaya, esto es increíble. Incluso Vegeta está aquí de Dragon Ball Z comiéndose un rico Chimi. Oye, Homero, el hombre de las mil virtudes está como medio lambón. Sí, es cierto, está medio lambón. Ustedes tienen que sentirse afortunado que yo estoy aquí, pues yo soy la única persona de la vida real que se conecta con los dos mundos que puede conectarse con ustedes aquí en el mundo de Nunca Amar. Así que vayan fabricándome rico Chimi, eso. Y yo lo que tengo es hambre. Rico Chimi, el mejor Chimi de la ciudad de Nueva York. Estoy aquí de nuevo en Queens, Nueva York. En Rico Chimi. Y miren a mi amigo mexicano de nuevo ahí. El hombre famoso ya. Otra vez estamos aquí. En Julio en la calle. En Mario en la calle. Julio. Julio en la calle, perdón. Perdón. Julio en la calle. Me dijo Mario, ¿qué hacemos ahí? No, está bien. Yo te la paso, doctora mexicana. ¿Está bien? ¿Lo viste? Dime. Yo estaba platicando con un amigo que se llama DJ Jova. DJ Jova. Ah, él quiere que pase por ahí. Mmm. Sí. Que yo pase por ahí. Que pase por ahí. Ah, pero yo voy. Sí. ¿Qué él me tiene? ¿Qué él me tiene? No, él quiere hablar contigo. ¿Eh? Él quiere conocerte. Ah, está bien, pero vamos para allá donde DJ Jova. ¿Tiene lo suyo? Sí, saludos para DJ Jova. Un saludo para DJ Jova. Y voy para allá a buscar lo mío. Porque tiene la radio difusora. Porque tiene la radio difusora. La Relambida. ¿De dónde es eso? ¿De México? La Relambida. No, no. De aquí. De aquí. ¿De aquí de lo que? Sí, lo transmiten de Santo Domingo aquí. ¿De Santo Domingo? La Relambida. La Relambida. ¿Tú has escuchado la Relambida? Sí, la Relambida. Pero eso no es como un mexicano, ¿eh? Muy dura, muy dura. ¿La Relambida? Sí, sí. Vamos a relambernos entonces. Mira, ¿qué tú me has preparado? Hola, yo te voy a preparar un picao. ¿Un picao? Un picao. Así que se dice. Ah, pon un picao entonces. ¿Qué tiene? Tiene bistec, tiene pollo, aquí cebolla. Vamos, prepáreme eso, prepáreme eso. Vamos. Mira, lo primero que se coge es bollo. Hola. Mira, tiene el pollo, después bistec. ¿Bistec? Ah, pero una vaina. Sí, sí. Ok. Esto bistec. Y mira para acá. Ajá. Mira para acá, un mexicano diciendo para acá. Mira para acá. Cebolla, cebolla. Ají, cebolla. Ají, cebolla. De que dicen pimiento rojo, ¿eh? Sí. Lo ingresa. Mira, pero ven a ver esta vaina. Mira. ¿Qué es lo que le echaste ahí? Esto es el tazón. ¿Tazón? Tazón dominicano. Tazón dominicano. Mira, aquí primero. Ah, caray. Mira qué bonito. Mira. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Mira. Este es un picado dominicano. Pero bien. Mira. Esto es rico esto. Famoso aquí porque lo piden mucho. Lo piden mucho la reganbida. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El picado. El picado dominicano. Oye, un picado dominicano. Mira. Mira esto. Mira, tiene tigres. Pero mira. Esto se ve sabroso, hermano. Claro, porque esto está buenísimo, papá. Oye, papá. Un mexicano diciendo papá, loco. Así mismo. ¿Cuánto tiempo tú tienes marcado con estos tigres aquí? Tengo casi ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. Aunque tú eres dominicano ya. Dime qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Dime, a ver, maní. Dime, maní, aquí. ¿Qué es lo que es? Es lo que es picado. Es lo que está picado suyo. Ah, caray. Mira, esto es así, papá. Mira, aquí son famosos por los chimes. Rico chimes, ¿eh? Sí. Unos chimes finos, tú sabes, tranquilo. Es rico. Y rico. Es rico chimico. Es rico chimico. Claro. A mí lo que me gusta es cuando tú lo envuelves. Eso es lo que le gusta a la gente. Cuando tú lo envuelves ahí. Sí, sí, sí. Es el swing ahí. No, eso es así. Ahí. Suave. Y viene ahí. Suavecito ahí. Mira eso. En dos segundos le envuelves. Ya. Oye, mi amigo mexicano no es de lucha. Sí, así es, papá. Y ya. Mira. Pa' afuera. Después. Ya. Sí. Aquí seguimos con el picado. El picado. Vamos con el picado. Vamos con el picado. Se va con tostones. Ajá. Mira, Pedro. Este hombre me está picando todo aquí. Este hombre me está picando todo. Dime, dime. Oye. Es el hombre que me ha acabado. Es de los dominicanos. Sí. Es de Villa Mella. ¿De Villa Mella? Dice que es de Villa Mella. Él dice que es de Villa Mella. Sí. Pero yo creo que tú los oigas. Que los quemas, niño. Sí. Tiene tigreaje ya. ¿Cuántos años con nosotros? ¿Y más de 10 años? Ya vamos de 8 a 10 años. Por ahí, 8 años. Mier, que nada. Oye, pues ya tú tienes una vida aquí. Tú eres dominicano, oye. Sí, yo soy mexicano. Mira, tigre. Mira, ya está. ¿Ya está el picado? Ya está. Estamos esperando con tostones ahí. Ah, porque también tiene tostones, ¿sabes? Oye, claro. Eso lleva todo. Es una cena completa, mi gente. Venga, mira. Y si yo mi picado, si yo mi picado que está ahí. Ajá. ¿Verdad? Porque yo quiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le quiero poner un chiste de queso suizo, ¿verdad? Claro. Queso suizo. O, usted le puede poner un chiste. Queso suizo, sí. Mira, míralo ahí. Y si le quiero poner otro quesito suizo. Otro quesito suizo, míralo ahí. Y si yo le quiero poner a eso, un quesito... Ay, perdón. Ay, gracias, Pedro. No. Pedro diciéndome que la higiene ante todo, señores. Es verdad. La gente tiene unos estándares aquí, que yo no puedo venir acá. Tú sabes, porque yo soy Julián Lacalle. ¿Verdad que no me han ido a un mexicano? No, pero se lo pasamos. Me lo pasamos porque yo no soy chequeo. No sabía, no sabía. Porque no sabía. Exacto. ¿Verdad? Entonces, mira. Quesito mozzarella, ¿verdad? O provolones. ¿Qué es lo que es? Mozzarella. Mozzarella, mira. Y un quesito americano. Americano, míralo ahí. Ahora, pícamelo bien ahí. Pícamelo bien ahí. Miren qué cosa más sabrosa, señores. Eso es para mi amigo José Alejandro Navaja. Ese sí come. Ay, 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 ay. Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, eso es para mi amigo José Alejandro Navaja Entertainment. Oíste. Ok. Es el tipo que controla Nueva York. Oh, ok. Ah, pues le mando un saludo. Un saludo especial. Especial de aquí. El rico chisme. El rico chisme. Mira, mira esa vaina. Eso, eso. Eso está rico. No, no, no. Mira, va para allá. Mira, cuando ustedes vengan a rico chisme, díganle que le hagan un picado. Ay, Dios mío. Óyeme. Con queso suizo. Con queso suizo y mozzarella. A los Julio en la calle. Pídanle un picado a los Julio en la calle. Con su quesito ahí. Mira. Mira eso. Ahí. Le falta a los totones. Tú me excusas, ¿eh? Tú me excusas, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Me excusas, ¿eh? Me excusas. Claro que sí, claro que sí. Mira. Mira, mira, mira. No. Eso es lo más rico que hay. Wow. Qué movie. Es el quejo, ¿eh? Sí. El sabor, el sabor. El sabor es buenísimo. José Alejandro se jodió, todo mío. Mira ese queso, mío. Wow. Qué movie. Ay, no. Yo no quiero parar. Ay, Dios mío. Señor. Ay, Dios mío. Pedrito. Amigo mexicano. Sí. Vamos a dar un plato. Está bien. Pedro. Sí. ¿Qué es el tamaño? Vamos a tomarlo con la mano, ¿eh? Y si tú metiste, tienes salsa rosada, mamá. ¿Eh? ¿Salsa rosada? Toma con tú, porque te voy a agarrarlo con la mano. Ven, ven, ven. Eso es lo que da el piquete. Ay, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Esto me dio el tamaño. ¿Qué es? Gracias, compañero. Gracias, compañero. Ahora, Eddy nos recogió. Sí, sí. Amigo mexicano. Y los brindicos, ¿dónde están? Están aquí. ¿Dónde están los brindicos? ¿Era? Sí. Ah. Vamos a ver combinación con tus mores. Un poquito de salón, porque no vamos yo. Ya. A mi amigo José Alejandro Entertainment. Me voy a llevar uno de estos ahora. Vamos a salir de aquí. José Alejandro Navaja. Hay que llevarle una vaina de estos. No. Los brindicos. Están buenos. No. Aquí le estoy dejando la dirección de los cuatro chimis, rico chimis que hay en Nueva York. Una ricura, señor. Miren. Pedrito, la dirección de los cuatro rico chimis de aquí de Nueva York. Este es el 8001, Atlantic Avenue. En Queens. En Queens. En Brooklyn. El de Brooklyn es 2928, Atlantic Avenue, South Brooklyn. El de Diamond es 111 de Diamond Street. ¿En Manhattan? En Manhattan, Diamond. Y el otro lo tenemos en Bushwick. En Bushwick. Yo no puedo hablar. Me va medio que es mal hablar con la boca llena. Pero, no, no. Está muy bueno todo. Antes de irme, mi amigo mexicano, que ya es famoso, en su segundo video en Junio en la calle. Muchas gracias por venir a Rico Chimis. Y gracias por su preferencia. Ok. Saludos para allá, para el patio. Y a Julio en la calle. Y a Julio en la calle. Dime Mario otra vez. No, no, no. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Por favor, vengan a Rico Chimis, que la comida aquí es riquísima. Sabrosa, de verdad. Activen la campana de notificaciones. Y me aquí. Activen la campana de notificaciones. 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 Activen la campana de notificaciones.